No he enamorado, tratado con bendición de mi vida, de donde te la quieras, de donde te la quieras, de donde te la quieras. No he enamorado, tratado con bendición de mi vida, de donde te la quieras. No he enamorado, tratado con bendición de mi vida, de donde te la quieras. No he enamorado, tratado con bendición de mi vida, de donde te la quieras. No he enamorado, tratado con bendición de mi vida, de donde te la quieras. No he enamorado, tratado con bendición de mi vida, de donde te la quieras. ¡Suscríbete al canal!